Seguimos hablando de la Diputación porque el presidente José Manuel Caballero ha conmemorado esta mañana también el Día Mundial del Síndrome de Down... ...con integrantes de la asociación que trabaja en Ciudad Real para que las reivindicaciones de este colectivo se conviertan en realidad. Una jornada de actos lúdicos han centrado el día de la tradicional cuestación a la que Caballero ha aportado la colaboración de la Corporación Provincial... ...acompañado de la vicepresidenta Jacinta Monroy. Desde las instituciones tenemos una obligación de colaborar, de compartir y de apoyar sus demandas para que tengan unos mejores servicios... ...para que puedan tener un ocio inclusivo y sin duda, como bien nos has dicho, para que puedan tener una oportunidad de empleo. Ese es el gran reto, que las personas con capacidades diferentes puedan desarrollarse como personas plenamente a través del desempleo de una actividad laboral. En eso trabajamos desde la Diputación, los hacemos partícipes de los planes de empleo, de los cuales sin duda pueden beneficiarse. Los hacemos también partícipes de las iniciativas de formación y de contratos o de actividades en práctica... ...para que puedan demostrar a través de estas experiencias profesionales que sin duda son personas plenamente capacitadas... ...para desempeñar una actividad en igualdad de rendimiento al resto de los trabajadores y trabajadoras. Y ayer se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down y en Ciudad Real se realizaron numerosas actividades por parte de la asociación, así como mesas informativas. Con el lema de este año, la suerte de tenerte, desde el colectivo son conscientes de que se ha avanzado mucho... ...ya que ahora las personas con síndrome de Down podrán ejercer su derecho al voto. No obstante, desde la asociación señalan que existen aún muchas barreras que pasan por una inclusión plena, el acceso al mercado laboral y una educación universal. En estas mesas estuvo presente el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez. Pero nos interesan otros muchos derechos que son imprescindibles para la normalización social de nuestros hijos... ...como es el derecho a una educación inclusiva y no discriminatoria de ninguna manera. Con los recursos que son necesarios para que puedan desarrollar toda su educación, toda su formación en colegios normalizados. Así como la gran lucha del futuro, del presente y del futuro, que es la inserción laboral de las personas con capacidades o con discapacidades especialmente intelectuales. Yo estoy absolutamente convencido de que la normalización, la visibilización de este tipo de colectivos es posible. Es posible porque hay asociaciones comprometidas que están permanentemente en la calle reivindicando y sensibilizando. Pero tiene que haber políticos comprometidos que estén dispuestos a renunciar a otras cosas para depositar su confianza en este tipo de colectivos. Yo, desde luego, he tenido la fortuna de hacerlo en mi época como alcalde, he tenido la fortuna de poder hacerlo en mi época como presidente de la Diputación... ...y espero en mayo poder hacerlo como presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ponerme del lado de colectivos como Down, pero ponerme del lado para recoger sus propuestas e implementarlas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.